Hola, bienvenidos a tu canal, ¿le hacen incómoda?, pregunta a Francisca, conductora de Despierta América por su hijo Ginero, Francisca, conductora de Despierta América ha tenido mucha clase y paciencia para tratar con gente que se la vive criticando, cada movimiento que ella hace tanto a cuadro a nivel profesional como a manera personal en sus historias, fotos y videos de Instagram que decide compartir con sus miles de seguidores, pero todo tiene un límite, cuando en su embarazo fue atacada por su subida de peso, su manera de vestir y cuantas cosas le señalaban sus detractores, ella tuvo que grabar una explicación para la gente pidiendo disculpas por su imagen, cosa que no debió hacer pero Francisca con su nobleza y sencillez lo hizo de todas maneras, ahora que es mamá enfrenta una nueva polémica, durante meses, la conductora de Despierta América ha estado compartiendo el proceso de crecimiento de su pequeño y bello hijo Ginero, con quien disfruta lo mejor de su vida pero en ocasiones, al pequeño lo han atacado sin piedad por su apariencia física, algo que se supone no debería suceder con los fanáticos de alguien a quien admiran, sin embargo, en el más reciente video que Francisca publicó junto a su hijo Ginero corriendo en una pista de atletismo, mientras mucha gente se enterneció por lo que sus ojos veían, otras dedicaron su tiempo a escribir a la conductora de Despierta América si si pequeño era niño o niña por él, más absurdo detalle, en sus marcas, listos, fuera, eso, más rápido, eso hijito, bravo, yo ju, corre, 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 eso lo lograste, otra vez g, andevamos, rápido, 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 más rápido, yes, a las vocales, a esas letras que están allí, dal pues, corre, eso hijito, eso, más rápido, muy bien, ¿dónde está la e?, enséñamela, bravo Ginero, muy bien, se escucha decir a la dominicana mientras interactúa con su tierno hijo, pero los comentarios estaban por llegar, hubo personas que no pudieron evitar dejarle malas intenciones, es niño o niña la verdad no sé, parece más niña que niño, esa moda del pelo largo en los niños, sentenciaron varias mujeres seguidoras de Francisca en clara alusión al estilo del pequeño Ginero, cuestión que provocó que Francisca les contestara, hemos llegado al final, nos vemos en un próximo vídeo.